La justicia argentina terminó de convertir en sentencia de culpabilidad la sospecha que estuvo desde un primer momento en la Argentina sobre la masacre perpetrada en la AMIA, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, en 1994. ¿Genera esta sentencia de culpabilidad contra la República Islámica de Irán? ¿Algún riesgo para la Argentina la coloca nuevamente en el blanco del terrorismo ultra islamista vinculado a esa teocracia chiita? Para responder esta pregunta lo primero me parece establecer que si la justicia argentina cuenta con las pruebas y en 30 años se supone que algunos elementos clarificadores del hecho deben haber juntado si cuenta con las pruebas y ese pronunciamiento no tiene que ver con la política sino con la investigación objetiva y verdadera del caso lo que tiene que hacer en materia de sentencia, en materia de fallos debe ser hecho incluso si genera riesgos sobre el país y puede convertirlo en blanco de acciones terroristas hay una obligación jurídica y ética con la verdad cuando un país ha sido atacado como ha sido la Argentina en dos ocasiones en la década de los 90 por el terrorismo ultra islamista si Irán estuvo detrás de esos atentados y hay razones para saber o para sospechar que estuvo entonces la justicia hizo bien en fallar de ese modo amén de los riesgos que eso pueda implicar es una obligación jurídica y ética de un estado de derecho pronunciarse respecto a la verdad y no respecto a los temores o desde los temores esto en todo caso debe ser evitado en las actitudes de los gobernantes y en eso Javier Milay tiene una tendencia a sobreactuar que se ve por ejemplo en esos gestos aduladores, exagerados, desmesurados que tuvo para con Donald Trump cuando se lo cruzó en los Estados Unidos en un acto ultraconservador o que tuvo ahora más recientemente al conocer a Elon Musk se parece más al cholulismo de un fan o sea actúa más desde el cholulismo de los fans que desde la mesura, la responsabilidad el aplomo con que debe manejarse un jefe de estado porque está representando a toda una nación ese cholulismo adulador que tiene con personajes del ultraconservadurismo como Trump o como Elon Musk bueno, eso son crear exposiciones al vicio lo mismo proclamar alineamiento y proclamar alineamiento con Israel tiene hasta un costado descabellado no porque esté mal alinearse con Israel dejemos ese tema de lado no, no estoy juzgando eso lo que está mal es proclamarlo Benjamin Netanyahu no dice nuestro alineamiento con la Argentina los gobernantes no proclaman públicamente sus alineamientos internacionales Millet tiene una tendencia a ostentar esos alineamientos y en casos como el de Israel hasta suena raro un poquito estrambótico porque se trata de un país del Oriente Medio perfecto llevarse muy bien con Israel perfecto tener las mejores relaciones con Israel pero con un país del Oriente Medio los intereses cuáles son para proclamar públicamente un alineamiento no tiene mucho sentido es como si mañana dijera no, porque estamos alineados con Estados Unidos, Israel y Azerbaiyán de Asia Central o con Taiwán en el extremo oriente es un poquito absurdo esos riesgos sí son evitables esos que agrega un gobernante porque sí, por actuar con más cholulismo de fan que con el aplomo que caracteriza a un jefe de Estado eso es lo que se debe evitar la justicia debe pronunciarse en torno a las pruebas que tenga y no desde los miedos lógicos que puede tener un país y en este sentido creo que desde un primer momento hubo razones y muchas para sospechar de Irán lo primero era casi la evidencia de la participación de Hezbollah o sea, de que el atentrado fue perpetrado directamente por Hezbollah Hezbollah es una milicia partido político y también organización terrorista que surge en el Líbano en 1982 como consecuencia de la llamada Operación Paz en Galilea una invasión militar del ejército israelí comandado por el general Ariel Sharon que llega hasta Beirut golpea a la OLP que hasta ese momento tenía su base central en Beirut en la capital libanesa allí estaba el mismísimo Yasser Arafat la operación Paz en Galilea fue lo que expulsó a Arafat del Líbano y lo hizo aterrizar en Túnez donde continuó existiendo el liderazgo de la OLP hasta que vino a Ramallah en Cisjordania tras los acuerdos producidos por las negociaciones secretas en Oslo digo la Hezbollah nace por esa operación nace en el marco de la guerra civil libanesa una guerra que había estallado en 1975 y que duró hasta 1990 una guerra en la cual cada etnia tenía su milicia la minoría maronita que son los árabes cristianos del Líbano tenían las milicias falangistas los sunitas tenían sus milicias los drusos tenían el brazo militar del partido socialista progresista druso que lideraba Walid Jumblat y los chiitas tenían a la milicia Amal pero Amal se dedicaba exclusivamente a la guerra civil libanesa no miraba más allá de las fronteras del Líbano con el ataque de Israel en 1982 Hezbollah nace mirando más allá de las fronteras del Líbano y eso hace que se convierta en una suerte de apéndice en una suerte de delegación de la fuerza Quds ¿qué es la fuerza Quds? bueno Al Quds es como llaman en árabe los árabes a Jerusalén la santa la fuerza Quds es una organización de inteligencia y militar que se forma en los años de la guerra de Irán-Iraq esa guerra que estalló en 1979 cuando Saddam Hussein hizo invadir los territorios en litigio que había en el estuario del Shatel Arab esa guerra que estalló y duró ocho años y dejó más de un millón de muertos en ese marco nace la fuerza Quds la crea el líder de la República Islámica en ese momento y su fundador el Ayatola Ruhola Jomeini quien creó la teocracia chiita tras derrocar al Shah Reza Pagleví en 1979 y crea la fuerza Quds con el objetivo de que ella promueva en el exterior las revoluciones chiitas que creen teocracias en el Oriente Medio y en el mundo árabe en particular la fuerza Quds es la neurona que mira hacia el exterior y que planifica y maneja todas las acciones del exterior de la llamada guardia revolucionaria que es el brazo militar del Estado iraní que depende directamente de la máxima autoridad política que es el líder religioso primero el Ayatola Ruhola Jomeini actualmente desde la muerte de Jomeini en 1989 el Ayatola Ali Khamenei bueno la fuerza Quds convirtió a Hezbollah en un o creó de Hezbollah metástasis en muchos puntos del planeta especialmente en América Latina antes en un principio hubo muchos atentados terroristas que organizaba la llamada VEVAC la VEVAC era el Ministerio de Inteligencia y de Seguridad Nacional el aparato de inteligencia de la República Islámica de Irán la VEVAC perpetró atentados como el que se realizó en Kuwait en 1983 cuando hicieron volar la embajada norteamericana y la embajada de Francia y también atacaron edificios públicos y una de las refinerías petroleras más importantes de ese reino árabe de la península arábiga fue la VEVAC la que organizó la que organizó el secuestro de un avión de pasajeros que salió de Atenas y se dirigía a la ciudad californiana de Los Ángeles allá por 1985 1986 eran todos actos terroristas que organizaba la VEVAC el aparato de inteligencia iraní pero posteriormente empezó a ser Hezbollah porque la fuerza Qut empezó a crear células del Hezbollah en distintos puntos del planeta y de ahí el más a los atentados los cometía Hezbollah aunque la orden la logística la planificación y la financiación eran de la República Islámica de Irán la República Islámica de Irán cometió atentados terroristas prácticamente de su propio nacimiento más allá de todas las razones que tenían para despreciar a los norteamericanos en el mismísimo 1979 ni bien cayó Reza Paglevi y subió el Ayatollah Jomeini lo que hizo fue lanzar una turba de fanáticos ultra islamistas a ocupar a invadir y ocupar la embajada norteamericana en Teherán tuvieron de rehenes a todos los empleados y funcionarios de la embajada durante nueve meses eso es un hecho en sí mismo terrorista y se pueden poner mil ejemplos más atentados en Beirut los atentados de 1996 en las torres Jobar que están en Arabia Saudita en la región de Dajram de Arabia Saudita se pueden poner muchos ejemplos más de atentados tras los cuales estaba el Estado iraní y los atentados de Argentina si los perpetró el Hezbollah son atribuibles a la República Islámica de Irán porque allí está la responsabilidad y es muy difícil para Irán no reconocerse incluso un Estado terrorista cuando en el 2005 públicamente el ayatola Ali Khamenei salió a ofrecer dos millones y medio de dólares para aquel musulmán que asesinara a Salman Rushdie en el lugar del mundo donde lo encontrasen eso no es financiar una actividad terrorista ¿no? cometer un magnicidio contra un escritor que no había cometido ningún delito ¿no? sí para el ayatola Khamenei había blasfemado porque escribió el libro los versos satánicos donde entre otras cosas lo critica el mismo Khamenei quien dictó la fatua que es una sentencia religiosa una sentencia sagrada dictaminando que debía ser asesinado donde sea visto el escritor indo-británico Salman Rushdie por haber escrito el libro los versos satánicos proclamar hasta el 2005 la oferta de dos millones y medio hacerlo públicamente para quien asesine y al final terminaron en Estados Unidos un joven musulmán lo atacó le hizo perder un ojo lo dejó muy mal herido no murió casi milagrosamente Salman Rushdie no es eso un acto público autoincriminatorio de una naturaleza terrorista por cierto Irán no es el único estado que patrocina terrorismo que realiza actos terroristas antes con la BEVAC con su aparato de inteligencia después con las ramificaciones que creó cuando llegó al poder a partir del año 98 creo el general Qasem Soleimani que fue quien armó ese dispositivo de milicias anti israelíes en los países árabes con los chiítas iraquíes con los aghuitas sirios con los hutíes en Yemen y con Hezbalá en el Líbano hasta no es solamente Irán el que ha perpetrado ataques terroristas Estados Unidos ha realizado acciones que fácilmente pueden ser consideradas terroristas Israel ha realizado acciones que pueden ser consideradas terroristas en la década del 70 cuando inició esa operación para vengar lo que había sido la masacre de los atletas judíos en las olimpíadas de Múnich que perpetraron atentados hasta que eliminaron a todos los cabecillas de la organización Septiembre Negro que fue el grupo terrorista que masacró a los atletas judíos en Múnich las operaciones hechas sobre todo por el Mossad fueron en países europeos en muchos países del mundo particularmente en Europa también en Oriente Medio esos fueron son fácilmente considerables como actos terroristas se puede justificar o no se puede debatir si es válido o no actuar de ese modo pero se lo puede catalogar como terrorista igual que a los llamados asesinatos selectivos que se inauguraron mucho después ya en la década de los 90 con los que se eliminó a jeques del terrorismo como el jeque Ahmed Yassin el fundador de Hamas y a tantos otros en fin muchos países Pakistán financió el Ash Karetoiba que es lo que realizó masacres como el de Bombay donde casi 200 personas fueron masacradas el Ash Karetoiba era sostenido por el estado pakistaní una organización terrorista que lucha con el objetivo de que la Kashemira India esa región del norte de la India con capital en Srinagar se separe de la India y se convierte en un estado musulmán el Jalistán podríamos poner muchos ejemplos más cercanos en el tiempo el gobierno de la India que encabeza el nacional hinduista Narendra Modi hizo asesinar al líder Sikh una etnia minoritaria que también quiere independizar un estado indio en el norte el estado del Punjab hizo asesinar a los líderes Sikh en Canadá eso es terrorismo lo cometió la India una democracia pero eso no quita que la Argentina haya sido lo que fue víctima del terrorismo propiciado por Irán por lo tanto si la justicia tiene las pruebas y eso lo sabrá la justicia y no está actuando por política sino por las pruebas si los indicios reales son contundentes y muestra que la responsabilidad de Irán del terrorismo del mundo el que le importa a la Argentina es Irán porque es Irán el que le perpetró dos masacres en el corazón mismo del país en su ciudad capital en Buenos Aires en la década del 90 de Irán de Irán de Irán de Irán de Irán de Irán de Irán